Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a otro vídeo de Yoyo Fernández. Es Yoyo308 en Twitter y aquí me tenéis de nuevo en Ubuntu. Ubuntu 20.04 Focal Fosa. Ya sabéis, aún beta. Un par de semanas tardará en salir, 20 y algo de abril. Y bueno, hoy os voy a enseñar otra cosita, otro truquito, más que de Ubuntu en sí, de Genome. Pero como actualmente tengo Genome Ubuntu, no lo tengo en otro sitio, pues le ha tocado a Ubuntu. Bueno, aquí veis arriba en el Sistray, en el panel de notificaciones de los iconos del sistema, donde veis los iconos de la red, del audio, de apagar, encender, etc. veis que hay una separación un poco chunga, ¿no? Entre este icono del simple King Recorder, este icono del ahorrador del CPU para el tema Jack, y este icono de la red, pues hay una separación, digamos, un poco fea, ¿no? Que se quede ahí un poquito de aquella manera, ¿no? Y hay una manera de reducir ese espacio entre los iconos, ¿no? Los iconos que vayan apareciendo ahí nuevos cada vez que abramos una aplicación, que sea compatible con subir, con mostrar su icono aquí arriba en el Sistray, en el panel de iconos o como se llame, pues bueno, va a aparecer así, con esa separación, ¿no? Que está un poco, un poco, digamos que un poco hortera, ¿no? Más hortera que un atao con pegatinas. Pero bueno, hay una solución, porque todo en esta vida tiene solución, excepto la muerte. Y bueno, tenemos que tirar de una extensión de Genome. Nos vamos a la propia web de Genome, extensions.genome.org, y buscamos una que se llama, no sé si hay más, creo que hay más, pero yo la que siempre he usado y me ha dado buen resultado es esta, ¿no? Status, status, ¿cómo se llama? Status, espace, ¿no? Un poco parecido, ahora no lo recuerdo, madre mía. Status, aquí está, status, área, horizontal, spacing, ¿no? Reduce el espacio horizontal que hay entre los iconos de arriba a la derecha, como estáis viendo aquí, del área de notificación, ¿no? Veis un ejemplo en esta pequeña imagen de cómo estaba antes y cómo se queda una vez que hayamos aplicado esta extensión. Si ya tenéis habilitada la opción, el tema de instalar extensiones a través del navegador web, en este caso Firefox, no voy a explicarlo porque ya lo he dicho en mil vídeos distintos, y bueno, simplemente para instalar la extensión, cambiamos el botón cico de off, perdón, a off. Nos saldrá el aviso correspondiente que si queremos descargar e instalar la extensión, le damos a instalar y ya está, ya la tendríamos instalada. Simplemente así de fácil y así de sencillo. Aquí veis que este usuario, Gonzo, dice que funciona en Ubuntu 20.04, con Genome 3.36, que si por alguna cosa no tenéis para manejar extensiones, instaláis la aplicación extensiones que viene nueva en Ubuntu, en Ubuntu en la beta de Focal Fossa viene, si no la instaláis con su dope de instalar Genome Cell Extension Pref, ¿no? Bueno, ya la tenemos, y hay dos opciones de controlar, de manejar esta extensión. ¿Veis arriba cómo ya se está moviendo? ¿Por qué? Porque yo ya lo tenía antes instalado. Nos vamos aquí ahora, perdón, nos vamos aquí ahora a... Vamos a ver que me he cambiado de escritorio sin querer, vámonos al uno, ok. Nos vamos aquí a otra vez, leñe. Nos vamos a extensiones, a la aplicación extensiones, y vemos que la tenemos ya, la tenemos ya aquí, ¿no? Instalada. Esta es la extensión, esta es la aplicación propia que viene en Ubuntu, al menos en la beta viene, ¿no? En Ubuntu 20.04 Focal Fossa. Status Area Horizontal Spacing. Y, bueno, está activada, está marcada como activa, y en la ruedita de entrada podemos darle, y aquí podemos controlar el espacio, ¿no?, que hay entre cada icono, ¿no? Está por defecto en 6, si lo queremos que estén más juntitos los iconos arriba aquí, en el Sistra, ahí veis cómo se ha movido un poquito. Vamos a tirar un poquito hacia el 4, vamos a tirar un poquito hacia el 3, por ejemplo. Yo no, 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 es decir, no aconsejo ponerlo muy bajo porque tiene que haber una mínima separación entre iconos, ¿no? Pues para que no salga ahí un, no se vea raro, ¿no? Yo la tenía antes en el 4, y, bueno, yo creo que en el 4 puede ser un de estos, ¿cómo se llame?, una buena configuración, ¿no? Si la subimos, no sé, hacia el 8, por ejemplo, pues vemos, evidentemente, cuando esto haga efecto, mientras que movemos el deslizante, pues, bueno, tarda un poquito, veis ya cómo al pasar el puntero por arriba se han separado, ¿no? Yo creo que la configuración correcta sería aquí en el 4, 4 de espacio, al pasar el puntero, ¿veis? Cuando tocamos el deslizante, al pasar el puntero por encima de los iconos se mueve. Lo dejamos en el 4 y ya está, ¿no? ¿Os parece? Bueno, además de, qué bonito, por cierto, qué bonito queda el color este púrpura en el tema Dark, ¿no?, de Ubuntu 20.04. Auténticamente maravilloso. Si ya el, 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 la X del botón cerrar ventana la hubieran hecho también púrpura, eso ya sería de Hollywood, ¿eh? Una auténtica maravilla. Bueno, ya sabéis, podemos controlar esta extensión desde la aplicación a extensiones que debe venir instalada en Ubuntu, si no la instaláis como dije antes, o en retoques, ¿no? En retoques que ya en vídeos anteriores dije cómo se instalaba, ¿no? En retoques nos vamos a extensiones y la vemos aquí también, ¿no? Status, área horizontal. Le damos a la ruedita de entrada y como veis, pues, efectivamente, está en el 4 que la hemos dejado antes. Y aquí también podemos mover el deslizante. No sé, vamos a ponerlo en size, por ejemplo. Subimos el puntero del ratón arriba. Ves cómo se mueve, cómo se espacia. Lo vamos a dejar en 4. Y veis que efectivamente, pues, vuelve a juntarse un poquito los iconos. Sobre todo a partir del icono de red hacia la izquierda, ¿no? Los otros están juntos de por sí. Lo dejamos en 4 y nada más. Pues eso. Yo creo que, bueno, que así queda muchísimo mejor. Ahora, ya sabéis, status, horizontal, área, horizontal, spacing en la web de GenomeSelExtensions. Si no tenéis la aplicación de... Ya me he ido nuevamente, me he cambiado de escritorio, leñe, que manía. Si no tenéis la aplicación de extensiones que viene por defecto en Ubuntu, se instala así. Sudo apt install GenomeSelExtensionPref. Y si no tenéis la de retoques, bueno, voy a decirlo otra vez, pero lo he repetido mil veces. Sudo apt install Genome Wix. ¿Ok? Y ya está. Si sencillo se instala la aplicación retoques. Nada más. Esto ha sido todo. Otro vídeo buntero de Yoyo Fernández, Yoyo 308 en Twitter, Ubuntu 20.04, Focal Fosa, Genome 3.36, 20 algo, 23. Lo leí ayer, pero no recuerdo porque tengo muy mala memoria. 21, 22, 23 de marzo debería salir la versión final de marzo, de abril, madre mía, de abril, de abril, por favor. Y nada. Y bueno, yo creo que, como he dicho en Twitter, esta versión LTS, este Focal Fosa, va a marcar un ante y un después en Ubuntu con Genome. lo mismo que 16.04, lo mismo que 16.04, la señal serie, la señal serie, la señal serie marcó diferencia, marcó un ante y un después. Desde que se pasó a Unity, pues esta, esta 20.04 Focal Fosa me está dando muy buenas sensaciones. Lo más seguro es que haga que mi Genome, es decir, que mi vuelta a Genome sea otra vez oficial, ya que hace tanto tiempo que no estoy en Genome. Bueno, y simplemente comentaros que la tengo instalada en el pequeñín, en el Slimbo One, tercera generación, está viendo aquí, con un Intel 8265U, una gráfica de Intel UHD 620, 16 GB de RAM, y un SSD 970 de Samsung. Bueno, pues haré otro vídeo cuando pueda, comentando mis impresiones, y que tal se mueve Ubuntu Focal Fosa en el pequeñín, en el Slimbo One V3. Nada más, Jojo Fernández, Jojo 308, por cierto, se va a quedar Ubuntu, se va a quedar Ubuntu aquí en el Slimbo One como distro principal, única. Con todo el dolor de mi corazón, debo decir que se mueve mejor, o la impresión que me está dando a mí, que se mueve mejor Ubuntu con Genome, Ubuntu 20.04 con Genome 336, quizás porque Genome 336 esté más optimizado que veros que en las anteriores, lo veo yo que se mueve mejor que Linux Mint con Cinnamon, que Linux Mint 19.3 Tricia, en el Slimbo One. Estoy viendo que Ubuntu con Genome 336 se está moviendo mejor, va más suelto, y me dispara menos el ventilador del procesador. Nada más, Jojo Fernández, Jojo 308 en Twitter, si te ha gustado, comparte el vídeo, difúndelo a Allende los Mares, activa la campanita para nuevos vídeos, déjame un comentario si quieres, preguntando, aportando lo que quieras, sígueme en Twitter, arroba de 308, en mi blog, samorejoguif.com, y nada, vamos a tener Ubuntu, Ubuntu, Ubuntu para rato, sobre todo 20.04, Facalfosa va a ser una tele, una tele, iba a decir, una LTS bastante sonada, y esperamos que, 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 que bueno, que no nos defraude, y que siga comportándose bien. Venga, nos vemos, chao. ¡Gracias!